El 2 de abril, además de conmemorarse un aniversario de lo que fue el desembarco de las tropas argentinas en las Islas Malvinas, también se conmemora el Día Mundial de Concientización sobre el Autismo. Este es un síndrome que está bastante invisibilizado, por cierto, y que conforma, tiene relación con un conjunto de patologías encuadradas, englobadas dentro de lo que se denominan trastornos generalizados del desarrollo. Los que tenemos algún pariente, algún hijo, algún sobrino, o bueno, algún miembro de nuestra familia, o alguna amistad que padece de alguno de los niveles del TGD, sabemos qué significado tiene. Pero nos interesaba compartir la experiencia de alguna mamá, en este caso, y por eso vamos a hablar con Viviana Pardo, que es mamá de Lucas, un nene que tiene justamente un TGD, un trastorno generalizado del desarrollo, y que viene trabajando y bregando por esta concientización de una enfermedad que, como les decíamos, está bastante invisibilizada. ¿Qué tal, Viviana? ¿Cómo estás? Hola, buen día. Felices Pascos. Igualmente para vos y para tu familia. Muchas gracias. ¿Cuántos años tiene Lucas? Nueve. Es Luca. Si me escucha, dice, es Luca, mamá, no. Ah, mi amor. Perdón, perdón. Acá lo teníamos mal escrito. Disculpa. No, todo bien. Bueno, Luca, a ver, perá. Luca, por Luca, ¿prodan? Luca, no, por Luca. ¿Te gusta el Luca? Estaba embarazada y dijimos, Luca, es el... Y después nos dimos cuenta que era el iluminado. Ah, mira. Y vino a iluminar. Mira, único hijo, el más grande, el más chico. Mío, sí. Mi marido tiene otro más grande. Y contanos, ¿cuál es la enfermedad que le diagnosticaron a Luca? Mira, el TGD, por empezar, perdón, no es una enfermedad. Bien, bien. Es un trastorno que la verdad es que deberían sacar la palabra trastorno. Viene a ser como... es una manera distinta de conectar con el mundo. Eso sería como para nosotros, los papás, que venimos queriendo comunicar qué es el TGD. Se le dice trastorno generalizado del desarrollo, pero es como la manera distinta que ellos tienen de vincularse con la sociedad, con las personas, con el aprendizaje. Para nosotros, que venimos de un paradigma distinto, nos cuesta entender cómo ellos entienden el mundo. Y de ahí la palabra trastorno. Es para nosotros el trastorno, ¿no? Claro. Pero ellos, nada, tienen otra manera de entender. Hay un médico que se llama Roberto Rosler que dice que para entenderlo un poco más vendría a ser como si nosotros quisiéramos correr un programa Windows en Apple. Claro. Sí, sí, sí. Sería imposible. Ellos entienden en Apple y no entienden Windows. Ajá. Y esto para mí fue muy ejemplificador, ¿no? O sea, yo pude entender un montón de cosas a partir de ahí y meterme en el mundo de Apple, como para decirlo de alguna manera. Y contanos cómo, eso sí, seguramente lo viviste. Yo tengo un sobrino que tiene TGD y vi el proceso de cómo Micaela, mi cuñada, fue enterándose de esta manifestación. ¿Cómo fue el caso de Luca? Sí, al principio fue raro. Yo no entendía lo que pasaba, mi marido tampoco. La primera información vino de la escuela. En general sucede esto. Él iba al jardín de infantes y había cosas que empezaban a no tener relación con lo esperable para la edad. Y empezamos a notar que había situaciones en las que jugaba solo, que no nos decía, nos señalaba, se conectaba mucho con los sonidos y no con las palabras. Bueno, distintas cuestiones que hacían a que nosotros necesitábamos ver qué pasaba. Por ejemplo, quería comunicar que algo se enojaba y gritaba. Eso es algo que sostuvo hasta hace bastante poco. Después, bueno, empezamos a buscar tratamientos, tuvo distintos diagnósticos. Al principio nos habían dicho que era Asperger, que es como, digamos, una de las grandes categorías del TGD. Y después, bueno, TGD no especificado, que es cuando evidentemente no hay un diagnóstico específico, digamos, ¿no? Hay muchas cuestiones. Después, bueno, en el avance de todo fuimos haciendo distintas disciplinas, comotricidad, psicología, psicopedagogía. Y hoy, llegado a la edad que tiene Luca, hace muy poquito, la psicóloga nos ha comunicado que él está saliendo del espectro autista. Esto no implica que el tratamiento se termina, que no hay nada por seguir trabajando, pero que por lo menos tiene recursos para seguir avanzando, ¿no? En ese contexto, ¿vos cómo te vinculás, si es que lo has hecho con las organizaciones, con los grupos de padres que están...? Mira, no he estado en contacto directo, pero sí me he vinculado con los papás de TGD padres en momentos en que necesitaba asesoramiento para algunas cuestiones legales de las obras sociales. Esas son cosas que a los papás nos ocupa mucho, ¿no? O sea, las mamás estamos como muy atrás de lo que se necesita para la obra social, de lo que el nene necesita para hacer un tratamiento. O sea, si no puede, hace unos años atrás empezó que no podía viajar en transporte público porque los ruidos del transporte lo perturbaban. O sea, tienen muchas cuestiones, cada caso es distinto, ¿no? Pero en el caso de Luca, los ruidos siempre lo han molestado mucho, los grandes ruidos. Por ejemplo, antes iba a una escuela que pasaba el himno a la mañana en un parlante que estaba desconado y era imposible dejarlo, a él lo aturdía. Entonces, bueno, empezamos a viajar en remis, eso también implica que tengamos... Un costo. Sí, y hacer trámites con la obra social, que es algo que lo cubre, pero que, bueno, que hay que hacer una cantidad de trámites. Está bueno lo que planteás porque es una de las dudas que seguramente cualquier papá debe tener si es que aparecen estos primeros síntomas, como vos mencionabas. ¿Hay cobertura integral? Hay cobertura integral, exactamente, sí. ¿Y qué hay? ¿Qué es un terapista ocupacional? Hay, digamos, Luca ha hecho todo esto que te mencioné, pero yo conozco muchas mamás que hacen equinoterapia, que hacen terapia ocupacional. De hecho, también, Luca, durante este verano, porque, bueno, el año pasado quedó desescolarizado por una situación en la escuela en la que iba y tuvimos que recurrir a que venga un acompañante terapéutico, que también lo cubre. Este año hemos encontrado una escuela del Estado que funciona, la verdad, que muy, muy bien. Estamos muy contentos por la inclusión que están haciendo. ¿No es una escuela especial, sino que es una escuela...? No, no, es una escuela común del municipio, de la municipalidad, y que estamos felices. Qué bueno. Que la inclusión depende de las personas. O sea, si nosotros entendemos que todos tenemos una particularidad, que ellos tienen una particularidad como vos y como yo, podemos incluir. Si no, es como mirás el trastorno y no mirás a la persona. Sí, qué interesante. ¿Cuántos, si es que lo sabés, no? ¿Qué cantidad de chicos con autismo hay en la Argentina? Ya, yo estuve escuchando a las chicas que hacen... Yo no... Quiero respetar esto porque yo no soy de las voceras de... No, no. Mirá, acá somos todos, de alguna manera, tenemos algún vínculo. Yo te contaba el caso de mi sobrino, Martín Peña, el operador de aquí de la radio. Su hermana tiene también a su hijito con autismo y ella es abogada de tejer del padre. Estábamos buscando la idea de un testimonio de una mamá, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, yo escuché el otro día a Paula decir que hay, creo que, un caso cada 80 personas. Bien. ¿No? Algo de eso le escuché decir. Ajá. Yo me encontré con un mundo que desconocía y hay muchísimos casos. De hecho, el otro día cuando se hizo lo de la plaza, que fueron 15.000 personas, las personas que iban en el subte iban con las remeras. Y yo digo, pensá que cuando vas en el subte no estás pensando que somos tantos, que estamos vinculados a un niño con espectro autista o con autismo. Somos muchos. El punto es, para mí, ver la posibilidad de su progreso en lo que sí hace. Claro. Que esto es lo que yo sí aprendí. Empezar a trabajar con él en sus posibilidades y ha crecido desde ahí un montón, porque me empecé a vincular con lo que hacía y no con lo que no hacía, de acuerdo a mi expectativa. Y mi expectativa era otra. Yo quería que hiciera lo que correspondía a la edad y me perdía de todo lo que hacía. Y hoy por eso creo que por eso Luca está saliendo. Me emociona porque ha sido un gran trabajo por todos. Me parece que lo fundamental es trabajar en equipo, apoyarse en el equipo, en la escuela misma, en el equipo que conformas con la escuela, en el maestro integrador que también lo cubre el Estado. Necesitas tener una obra social, necesitas sacar un certificado de discapacidad que te lo va a orientar el médico de cabecera. Pero a través de todo eso poder formar un equipo y estar en contacto vos como mamá o papá con todo el equipo. Viviana, buen día. Te habla María Eugenia. ¿Cómo estás? Muy bien. Te hago la pregunta desde lo ajeno que me resulta el tema. Sí. Pero de lo interesante y lo bueno que es difundirlo. Sí. La proyección a futuro de Luca o de los chicos que padecen este trastorno, ¿cómo es? ¿Siempre van a tener que tener una asistencia? ¿Depende de la estimulación que tengan en temprana edad? ¿Cómo es? Depende bastante de cada caso. Porque lo que decía recién, TGD es una gran categorización, ¿no? En donde hay muchísimos casos. Hay casos neurológicos y casos que no son neurológicos. Que todavía aún, de acuerdo a... Bueno, yo no quiero meterme en eso, pero de acuerdo al DSM-IV, que los médicos que deben estar escuchando deben saber, ahora se está desarrollando el DSM-V, que es el código que engloba estas enfermedades. Entonces, hay algunos casos que no se sabe exactamente de dónde proviene. Pero sí hay... En el caso como Luca, por ejemplo, que es un espectro autista de mediano a leve, tiene mucho futuro por delante trabajando todos en conjunto. O sea, yo la verdad que no sé si espero que haga lo mismo que el resto. Espero que él sea feliz y encuentre algo que leí hace poco, que es su elemento que lo estimule a poder encontrar su calidad de vida y hacer lo que le gusta y vivir con eso. Pero hay muchos casos en que sí, la familia va a apoyar durante toda la vida. O sea, hay casos severos. Y en esos casos se trabaja... Espero que toda la familia que esté... O sea, hay casos difíciles. Y en esos casos, bueno, se trabaja con los profesionales, con la familia, con los psicólogos. En mi caso yo tengo una gran fe y una gran esperanza que Luca tiene como mucho recurso para seguir aprendiendo. De hecho, él está comunicando hoy lo que le pasa, que hace un tiempo no lo hacía. Y hoy a veces le tiene los mismos berrinches y los mismos gritos, pero puede parar y decir, me está molestando esto. Esto no me gusta. Cosa que antes no podía. Así que yo no sé si puedo decir que en todos los casos es así. Como tampoco se puede decir en todos los casos... No, bueno, pero no hay... En este caso no hay una posibilidad de generalizar. Cada individuo tiene una reacción ante las terapias y ante los tratamientos. Sí, pero sí me gusta decir hasta a la persona que me hiciste que si todos podemos mirar lo que sí es posible para ellos, me parece que va a ser como mucho más posible que tengan un futuro para realizar por delante. Pienso en ese mensaje y me parece ideal para cerrar la entrevista, Viviana. Un gusto haber charlado con vos. Gracias a vos. Un beso grande para vos, para tu esposo y por supuesto para Luca. Y pienso en Luca, pienso en Fran, que es un compañerito de Emilia del colegio. Pienso en Manu, mi sobrino, pienso en el sobrino de Martín y pienso en los tantos chicos y chicas que tienen TGD. Y con mamás como vos me parece que tienen un futuro más que promisorio. Yo les abrazo a todos con el corazón. Chao, Viviana. Chao, gracias. Viviana Pardo, mamá de Luca, uno de los nenes que en la Argentina tienen autismo. Séptimo Día con Mauro Federico en Radio 10.